Esta es tu edad, soy el mecánico. Ah, ¿yo también soy el mecánico? Sí. Ah, mira, yo no sabía. Uy, ya se te fue otra llanta. Sí, ya sabí. Gracias, Gabriela. Gabriela, ya sabí que pasó. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, joven? ¿Por qué tiras su brócoli? ¿Por qué tiras su brócoli? Brócoli, brócoli. Brócoli, brócoli. Que sí, se me pasa por la cabeza. Ay, tengo que hacer de comer. Este, ¿qué voy a preparar hoy de comer? Ahorita debería de estar cociendo las papas o algo así. Sí, sí me pasa por la cabeza. Por favor, no puedo pasar. Pero mira. No puedo pasar. Otra vez ese brócoli. No te digo. ¿No puedo pasar? No. Bueno, lo voy a llevar a mi taller, joven. Sí, a mi taller. A mi taller, a mi taller. ¿Qué pasó ahí, compañero? Compañero. ¿Pero quieres una zanahoria? Zanahoria. Zanahoria. ¿Cómo se escribe zanahoria? La S. Z. Z. ¿Qué letra sigue? A. A. La N. N. La A. Con acento. No. ¿Zanahoria lleva acento? ¿Zanahoria lleva? No, no lleva acento. No. Z. Na. O. La A. La A. Zana. Es H. Recuerda que la H no suena. Ok. Ya quedó su cara. Sí. Y luego. Es Z. A. N. A. H. ¿Qué más sigue? J. No. Sigue A. J. A. A de zanahoria. A de zanahoria. Gracias, Gabriela. Ay, ya se tiró a todos sus brócolitos. Los voy a recoger. Iba a decir gracias, zanahoria. Salud. Zanahoria. Aquí está su papa. Ahí está su papa. Aquí está su brócoli. Su brócoli. Por aquí tenía usted un plátano. Plátano. De los que acaba de comer. Y aquí tiene una zanahoria. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Oye, mira cómo se pega arriba. Mira. ¡Guau! Es magnético. Sí, es magnético. Muy bien, joven. Esta lleva, lleva unos porque tiene cajuelas. Se llama imán. ¿Qué? Imán. Sí. Oye, todavía te faltaron unas letras para completar la palabra zanahoria. No. ¿Con qué letra empieza? Con la zeta. Muy bien. ¿Qué letra sigue? ¿Qué letra sigue? Sigue la letra... A. Muy bien. ¿Qué letra sigue? Sigue la letra... La... No, sigue la letra N. N. De zanahoria. S-A-N-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A. Mira lo que hizo, señorito. Mira lo que hizo, eh. Mira lo que hizo. Ay, muchas gracias, crucecito. Crucito, crucito. Crucito. Oye, ya quiero hacer mi casco. ¿Ya quieres hacer tu casco? Sí. De nada que se cuente. ¿Por qué hablan? ¿Por qué hablan castellano tus hijos? ¿Qué? 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 ¿Qué?